En esta ocasión vamos a instalar Laravel sobre Linux, prácticamente la misma instalación sobre casi cualquier Linux y pues vamos a hacerlo sobre Ubuntu, que es una de las distribuciones más populares de Linux, igualmente sirve para desarrollar. Bien, lo primero que debemos tener instalado es Apache y para eso pues vamos a comprobar que si lo tengamos, en mi caso ya lo instalé en un video anterior, pueden seguir el video donde muestro la instalación, entonces vamos a verificar que tengamos instalado Apache y perfecto, aquí lo tenemos. Bien, entonces vamos a proceder a instalar lo que nos hace falta, recuerden si es la primera vez que están utilizando un framework diferente de CodeGnator, sí, CodeGnator que es uno de los más comunes, pues aquí nos vamos a encontrar con algo diferente, necesitamos instalar un gestor de paquetes llamado Composer, entonces primero verifiquemos que es Composer. Composer es un gestor de paquetes que nos va a ayudar a instalar lo necesario dentro de nuestra aplicación web. Aquí tenemos la página oficial, este tutorial es para Linux, para Windows es mucho más fácil, simplemente descargas el paquete y lo instalas. En Linux tenemos que seguir una serie de pasos, por aquí tenemos la instalación, por ejemplo, para cualquier sistema operativo, pero es un tanto, digamos, rebuscada y los pasos son un poco complicados. Y pues nosotros lo que vamos a hacer en este video es instalar Composer de manera global para que funcione en cualquier directorio. Entonces para ello vamos a abrir una terminal, entramos en modo superusuario, especificando nuestra contraseña y enseguida vamos a verificar si tenemos instalado ya previamente Composer. Me menciona aquí que no tengo Composer instalado, pero nos da la opción de instalarlo. Vean que generoso es Ubuntu o en este caso la distribución de Linux. Entonces simplemente tecleando el comando apt install Composer estamos ya a prácticamente unos segundos o minutos de tener ya prácticamente un entorno de desarrollo. Vean que pues es muy fácil hacerlo aquí en Linux. Yo los invito a que conozcan un poco más de Linux, les va a agradar. Al principio es complicado, pero conforme van tomando experiencia en este sistema operativo, empezarán a conocer las bondades. Bien, estamos a unos segundos de finalizar la instalación de Composer. Y les comentaba, Composer es un gestor de paquetes, un gestor de frameworks prácticamente sobre PHP. Este, entonces vamos a verificar que ya lo tengamos instalado. Y listo. Este es todo, todo el menú de Composer. Y aquí hay algo importante. Si nosotros queremos, no sé, correr o instalar un framework en modo superusuario, no nos lo va a permitir. Es decir, nos dice que no corramos Composer como modo superusuario. Y ahí trae los detalles. Entonces yo los invito a que lean más sobre Composer para que eviten este tipo de conflictos. En mi caso estoy como superusuario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente escribo exit. Y adiós, permisos de superusuario. Ahora nos vamos a la carpeta HTML, que es donde vamos a guardar todos nuestros proyectos. Entonces, para ello voy a cd var www.html. Este es el directorio por defecto de nuestro servidor LAMP. Recuerden que en el video anterior instalamos el servidor LAMP sobre este mismo sistema operativo, que es Ubuntu. Y les comentaba que la ruta donde tenemos que cargar nuestros proyectos web es en var www.html. Inicialmente no tenemos todos los permisos sobre esta carpeta. Entonces yo les recomiendo que hagan un... que hagan una asignación de permisos. Yo la voy a hacer de manera recursiva para que ya no lo solicite. Ustedes usen la que gusten. Pero debo regresar una carpeta. Entonces hago esto. Sudo chmod. Después indico que va a ser una asignación recursiva de permisos. Y luego indico cuál es la carpeta. En este caso es HTML y todo lo que esté dentro de HTML. Se recomienda que no sea recursivo a la asignación de permisos. Eso ya va sobre su propia responsabilidad o sobre su propio riesgo. Entonces me pide la contraseña. Listo. Ya tenemos seteados los permisos. Y ahora me dirijo a cdhtml. ¿Para qué? Para que aquí instalemos Composer. Entonces si nosotros, no sé, verificamos la instalación de Laravel, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a notar que necesitamos Composer para poder ejecutar o en este caso para poder instalar el framework. Entonces vamos a la página oficial de Laravel. Un poco. Y aquí nos encontramos con el framework Laravel. Nos vamos directo a la parte de instalación. Y por acá ustedes notarán que para poder instalar Laravel, pues tenemos varios, digamos que varias opciones. Pero la que yo les recomiendo es que la instalemos a través de Composer. De todos modos, vas a necesitar Composer. Entonces lo hacemos desde cero. Aquí están todos los requerimientos. En el video anterior instalamos todas estas dependencias a través de un comando. Y por aquí tenemos que si utilizamos el archivo de Composer, pues tendríamos que hacer esto. A través del instalador de Composer, el Composer.far. Y tenemos varias formas de hacerlo, ya sea en Mac y Linux y también en Windows. Vean que se tiene que setear la... Perdón, sí, la ruta de acceso hasta encontrar el archivo Composer. Bien, y después, pues ya tenemos que la creación de un nuevo proyecto se hace a través de Laravel y un blog. En el caso de nosotros, como estamos utilizando Composer, es la creación de un proyecto vía Composer, vamos a utilizar el siguiente comando. Composer, create project, prefer this, Laravel, Laravel. Y después aquí donde tenemos la palabra blog, vamos a reemplazarla por el nombre de la carpeta del proyecto. O el nombre del proyecto, mejor dicho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pasamos a nuestra terminal. Y escribimos Composer, create project. Después le especificamos que va a ser una... Bueno, la distribución por defecto. Y vamos a indicar que vamos a instalar el paquete Laravel de Laravel. Y en mi caso voy a escribir el nombre de la aplicación. En mi caso se va a llamar app01. Entonces verifiquemos que esté correctamente escrito. Composer, create project, prefer this. Aquí noten que debe llevar dos guiones, ¿sí? Porque es un segundo parámetro. Y después indicar qué paquete es el que vamos a instalar. Si quieres instalar Laravel completo, entonces debería ser Laravel, diagonal Laravel. Y después un espacio y enseguida el nombre de tu aplicación. Presionamos Enter. Lo que va a suceder en este momento es que la instalación de Laravel va a comenzar y tarda cierta cantidad de tiempo porque los archivos son un poco pesados, son muchos. Y cuando esté listo ya vas a poder hacer uso de tu framework. Bien, entonces vamos a pausar un momento el video para que no perdamos mucho tiempo en esta instalación. O en este video, mejor dicho. Bien, ya ha finalizado la instalación de Laravel. Entonces vamos a proceder a entrar a la carpeta de instalación. Recuerden que el comando utilizado fue Composer, create project, prefer this, Laravel, Laravel app01. Entonces la carpeta que tuvo que habernos creado es app01. Vamos a escribirla aquí y vamos a entrar a dicha aplicación. CD, app01. Bien, entonces con un comando de lectura vamos a verificar qué archivos son los que tenemos acá. Y tenemos un archivo llamado artisan. Este artisan nos va a permitir levantar el servidor y crear migraciones, además de la mayoría de las operaciones que podemos hacer dentro de nuestra aplicación en Laravel. Por aquí tenemos la carpeta public. Dentro de public tenemos el archivo index que nos va a cargar la página por defecto. Posiblemente tengamos que refrescar los permisos de lectura y escritura para que no tengamos problemas. Entonces vamos a verificar si podemos utilizar el artisan. Para ello escribimos php y después artisan. Vemos que sí. Y aquí tenemos todas las opciones o todas las operaciones que podemos realizar. Bien, vamos a utilizar la operación server, run server. Por aquí debe estar. Run, run. o php artisan server. Bien, entonces vamos a utilizarla. Aquí está. php artisan server. Lo que hace es inicializar el servidor de desarrollo de php de la aplicación. Entonces escribimos php artisan server. Entonces lo que va a suceder es que el navegador web de su preferencia van a tener que abrirlo y cargar esta dirección IP. Entonces yo la voy a cargar desde acá. Y listo. Lo que van a encontrar ustedes es una pantalla similar a esto que les indica que la instalación de Laravel ha sido exitosa. Estamos dentro de la carpeta public por eso es que podemos ver todo esto. Bien, ¿qué es lo que sigue? Pues ya los siguientes pasos serán la configuración y la migración de lo que necesitemos para una aplicación en php utilizando el framework Laravel. Les recomiendo que antes de utilizar Laravel pues aprendan las bases correctas de php. ¿Para qué? Para que todo lo que encuentren escrito ahí dentro de la aplicación o del framework no sea desconocido para ustedes. Ya que los frameworks pues sí nos ayudan a trabajar de una manera más rápida. Pero debemos tener los fundamentos teóricos y fundamentos prácticos del lenguaje en el que vamos a desarrollar. porque de nada serviría que no sé aprendas a utilizar un framework en este caso de de Laravel y pues perdón un framework de php en este caso Laravel y pues que simplemente no comprendas los conceptos o las palabras reservadas que estamos utilizando ahí. Bien por aquí nos dice que tenemos los permisos denegados pero si se dan cuenta si lanzamos la aplicación desde el comando server c pues sí podemos iniciar. Posiblemente este sea un error que les pueda dar dolor de cabeza pero lo único que tenemos que hacer es lo siguiente aquí voy a abrir una nueva pestaña para no cerrar esta y voy a entrar hasta la carpeta donde tengo instalado el este mi framework el del Laravel y para ello voy a hacer de var triple w html y una vez estando aquí entonces le voy a dar permisos recursivos para que ya no me los vuelva solicitar sudo chmod guión r mayúscula 777 y después el nombre de mi carpeta app01 me voy a pedir la contraseña la escribo y ya hemos establecido los permisos vean que aquí pues el servidor está corriendo ¿sí? y acá pues ya le dimos los permisos vamos a abrirlo aquí mismo este este es el que levantamos con el php artisan y ahora vamos a verificar que escribiendo la dirección de forma manual aquí ya no nos tendrá que marcar ese error y listo ya tenemos los permisos de esta aplicación verifiquemos en la otra pantalla en el otro ¿sí? en la otra ventana del navegador vamos a refrescar y ya hemos pasado ese ese candado bien es todo por hoy y nos vemos en un tutorial posterior que no nos vemos en un tutorial que no nos vemos en un tutorial que no nos vemos Gracias.